El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mim El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mim El ritmo que traigo es azúcar, azúcar pa' mim Faito y a mi ritmo, vale mi ritmo hay azúcar Y azúquita pa' mi, y azúquita pa' mim A suquita para mi bailes, a suquita para tu actuarita Mi ritmo te está llamando, yo sé que te están gustando Pero mi ritmo te está llamando, yo sé que te están gustando Chima para bandini con imbe, oh, ma para bandini con imbe Chima para bandini con imbe, oh, ma para bandini con imbe Y oye como va, mi ritmo uno para bailar Mi azuquita, pero oye como va, mi ritmo uno para bailar Mi azuquita, azuquita para los rollos, sabroso y el caramelo Sabroso para bailar, yo sé que te va a gustar Tú no estás en cantidad, bailalo de fuerte, devuelve mi ardeo de sí Ay, tírate el helado, y saboré el melado Pelao, 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 y el sapo quiere pelao Pelao, 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 y el sapo quiere pelao Para que bailen los pollos, para que puedan coser Y es que pa' que bien está tomando, carretando, ventas de mar Pelao, 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 y el sapo quiere pelao Pelao, pelao, y el sapo quiere pelao Pelao, 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 y el sapo quiere pelao